Hola virtuosos y virtuosas de la música, el día de hoy te tengo un poderosísimo video para guitarristas Es más, para quienes no son guitarristas, quieres ser guitarrista, quieres aprender a tocar la guitarra desde cero Tienes una guitarra ahí arrombada y no sabes cómo tocarla, llegaste al lugar exacto Hoy estamos trabajando con el círculo de rey y ahorita te voy a explicar qué onda Yo soy Juan Macruz y esto es Juan Majón Music Muy bien virtuosos y virtuosas de la música, el día de hoy estamos trabajando con el círculo de rey Si vienes desde cero y no tocas absolutamente nada, te aconsejo que vayas aquí abajo a los comentarios donde dice círculo de rey Es el video donde te estoy explicando cómo poner las pisadas que vamos a trabajar el día de hoy El día de hoy estamos trabajando con cuatro tiempos, es decir un compás de cuatro cuartos que tiene cuatro tiempos Y cada uno de esos tiempos va a estar rasgueado Eso quiere decir que ya no vamos a tener tiempo de sobra para hacer los cambios de acorde Si este ejercicio no te sale bien, te tienes que regresar al video anterior que te estoy dejando aquí abajo también en los comentarios Y si vienes completamente desde cero, te recomiendo que entres al canal Juan Majón Music Y busques la lista de reproducción, guitarra, principiantes, Juan Majón Donde te estoy enseñando a tocar esto mismo desde cero, es decir lo único que necesitas tener es una guitarra Y después de que hagas cinco poderosísimos videos vas a lograr tocar la guitarra como todo un profesional Así te la pongo, como todo un profesional De cualquier manera los demás videos están aquí abajo junto con la lista de reproducción Te voy a explicar cómo vamos a hacer el ejercicio el día de hoy Tenemos cuatro tiempos, por lo tanto cuatro rasgueos Esto va a funcionar así, el rasgueo uno lo vamos a hacer hacia abajo, el rasgueo dos hacia arriba Rasgueo tres hacia abajo y rasgueo cuatro hacia abajo Como sugerencia yo te aconsejo que los rasgueos hacia abajo los hagas con el pulgar Y los rasgueos hacia arriba los hagas con el dedo índice para tener más control Tienen que sonar todas las cuerdas Estamos utilizando el círculo de re y el círculo de re está integrado por los siguientes cuatro acordes Re mayor Si menor Mi menor Y la siete Si no sabes cómo se hacen aquí abajo te dejo el video Vamos a comenzar la práctica pero antes vamos a hacer el ejemplo Voy a contar cuatro tiempos de cortesía y después voy a ir haciendo los rasgueos en cada tiempo Así Un, dos, tres, cuatro Abajo, arriba, abajo, abajo Abajo, arriba, abajo, abajo Abajo, arriba, abajo, abajo Abajo, arriba, abajo, abajo Esto mismo lo vamos a hacer siguiendo el metrónomo Voy a activar el metrónomo Esperamos a que el metrónomo se estabilice Ya está estable y ahora podemos comenzar con el ejercicio Cuatro tiempos y empezamos Un, dos, tres, cuatro Abajo, arriba, abajo, abajo Abajo, arriba, abajo, abajo Abajo, arriba, abajo, abajo Abajo, arriba, abajo, abajo Un, dos, tres, cuatro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Abajo, arriba, abajo, 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 arriba, abajo, abajo, abajo Abajo, arriba, abajo, 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 menor la 7 dice abajo arriba abajo 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 arriba abajo abajo arriba abajo 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 arriba abajo 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 1,2,3,4,2,3,4. 1, 2, 3, 4 Abajo, arriba, abajo, abajo Abajo, arriba, abajo, abajo Última vuelta Re mayor Si menor Mi menor La siete y terminamos en Re mayor así Muy bien vitoso vitosa de la música Si hiciste este poderosísimo ejercicio La primera crema que te felicito Si no, no pasa nada Lo puedes repetir las veces que tú quieras Esa es la magia del internet La magia de este mundo Lo vuelves a regresar al principio del ejercicio Y lo vuelves a repetir y después de dos o tres veces Te va a salir perfecto Ahora, si por más que tratas no te sale Regrésate al video anterior que te voy a dejar aquí abajo Y que puedes encontrar también en la lista de reproducción Del círculo de Re en este canal O en la lista de reproducción Guitarra Principiantes Juan Majón Como video número 15 Este es el video número 15 Quiere decir que si quieres empezar desde cero Y tocar tres círculos Te puedes regresar al video 1 De esta lista de reproducción Y cuando hayas terminado de ver estos 15 videos Vas a tocar tres canciones o tres círculos Y esos tres círculos pueden ser miles de canciones Ahorita te voy a explicar por qué Un círculo corresponde a una progresión típica de la música Eso quiere decir que ya estás tocando muchas canciones Cuando te aprendes un solo círculo Lo único que tienes que hacer es investigar, por ejemplo Qué canciones se tocan en el círculo de Re Y después aprenderte la letra y tocarlo Un ejemplo podría ser la canción Reloj de Joan Sebastián Reloj no marques las horas Porque voy a enloquecer Y ya Simplemente te aprendes la letra Tocas tu círculo Utilizas este mismo ritmo Todo lo que acabas de aprender Y ya puedes tocar una canción Y adicional a esto puedes encontrar muchas más canciones Que puedes tocar con este círculo Entonces cuando te aprendes un círculo Te aprendes muchísimas canciones Algunos de estas piezas van a tener variaciones No pasa nada Te aprendes las variaciones Incluir uno que otro acorde O tal vez un coro que lleve diferentes acordes No va a pasar nada Con los acordes que ya te aprendiste Con la lista de reproducción Guitarra principiantes Juan Majón Ya puedes empezar a tocar prácticamente cualquier pieza popular Casi casi te estoy diciendo que cualquier pieza popular Te va a ser bastante fácil Con los acordes que ya te sabes De estos tres círculos que llevamos hasta hoy Muy bien vitoso vitosa de la música Yo me voy y agradezco como siempre A Producciones Charmai Quien se encarga de hacer las ediciones De estos videos Ellos son una empresa de publicidad Producción Postproducción Y preproducción Son excelentes Aquí te dejo sus redes sociales También te recuerdo que Cada una de mis redes sociales Tiene contenido exclusivo Y estoy enseñando música En la mayoría Ya tenemos TikTok Ya tenemos Tumblr Ya tenemos Twitter Ya tenemos Facebook Ya tenemos Instagram Si quieres ver como se organiza El contenido musical O lo que estamos enseñando A tocar en este canal Ve al canal Juan Majón En YouTube Y después entra a la sección De listas de reproducción Ahí se encuentra todo Perfectamente bien organizado Si te gustó este video No olvides darle like Suscríbete Porque vamos a seguir aprendiendo Más cosas sobre música Para principiantes Intermedios Y avanzados Yo soy Juan Majón Y esto fue Juan Majón Music Más cosas sobre música 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 Más cosas sobre música